Relajo y misión Las básicas Las bases Más cintura mete, tratá de meter cintura Te ayuda el viento eh Te ayuda el vientito No hace calor, no hace nada eh Una banda 176, 179 la primera Bajeo, bajeo, bajeo Increíble Me dejaron tres piñones, bajeo Me tuve que concentrar en levantar más el codo Y bajar la panza Jajajajajaja Oh, son olinas 186, bueno eso Son olinas son olinas Es razonable Estás lejos de tu objetivo pero bueno Oh, marchoto Oh 189 189 189 189 189 19 19 19 20 20 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 25